Yo te busco, yo te busco con fuego en mi coraje. Yo te busco, yo te busco, recibe en mi adoración. Yo te busco, te anhelo, te necesito. Yo te amo más que a mi ser. Yo te amo más que a mi ser. Va a ser una palabra muy corta, pero necesito que me regales toda tu atención. En 2 Corintios 3, el versículo 16 dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay velos que el enemigo pone sobre las personas y esos velos son mentiras que el diablo levanta. Pero solo cuando vienes al Señor, ese velo es retirado de ti. Porque el diablo es padre de mentira. Y siempre hay una mentira que Él te habla, donde te dice, esto no va a cambiar. Tu vida no va a ser diferente. Vas a ir de mal en peor. Te va a pasar un accidente. Vas a morir de una enfermedad. Y eso no te vas a casar, nunca vas a estudiar, no vas a salir de esa deuda. Son velos. Son mentiras que Él pone para mantener a las personas atadas a su destino. Pero cuando vienes al Señor, dice ahí la Escritura, el velo se quitará. El velo es retirado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué hay allí? Libertad. Entonces cuando tú tienes un encuentro con Dios, ese velo se va. Y como consecuencia de que ese velo se retira, viene libertad, viene paz, viene gozo. Porque el velo es retirado y entonces donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Versículo 18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria. Varias empresas que me impactaron porque eran potencias a nivel mundial. Eran unas empresas que llevaban posicionadas en el mercado décadas. Leí cómo estas empresas desaparecieron. Una de ellas fue Black Buster. Abrió su primera tienda en el año 1985 y el modelo era sencillo. Una local muy bonito, muy atractivo y alquiler de películas originales, de videos. Ese era el negocio de Black Buster. Y estuvo allí por décadas. En el año 2000, le llegó una propuesta de Netflix. Una pequeña compañía que estaban haciendo, donde le decía que por qué no se unían para trabajar juntos. Hacer una sinergia y crear un formato streaming. Pero Black Buster no le interesó la propuesta. Dijo, no, no, ustedes no tienen, no me puedo aliar con ustedes, son demasiado pequeños. Su modelo de negocio no me interesa. Este monstruo de empresa rechazó a Netflix. Y en el año 2013, en Black Buster, cerró su última tienda que tenía. Tenía tiendas en todo Estados Unidos y acá en Colombia también. En el 2013, cerró, se quebró. Y otra gran compañía, Kodak, que lideró las ventas por décadas, mucho más tiempo que Black Buster. Estaba posicionada y en el 2012 se declaró en bancarrota. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta empresa tan grande? Kodak había creado en el año 1975 una cámara digital. Hoy todo celular tiene cámara. Él, ellos la habían creado en el año 1975, pero pensaron que no era necesario porque su negocio eran los rollos de películas. ¿Se acuerdan que antes, los que son más viejitos, que las fotos se tomaban y se tenían que llevar a Kodak? Mi generación guayaba, ¿se acuerda de esas épocas? Entonces uno tenía que llevar el rollo a que lo revelaran a Kodak y como haya salió la foto. Como quedó, quedó. Entonces uno revelaba esas fotos y ese era el negocio de Kodak, los rollos fotográficos. Pero ellos habían diseñado una cámara digital y simplemente dieron, no, esto no es importante ahora. ¿Pasto qué es lo que nos quiere decir? ¿Que no tuvimos fotos? No. Estoy diciendo que en la escritura declara que somos transformados de gloria en gloria. Escúchame la palabra que quiero como resaltar esta noche en esta enseñanza. Transformados de gloria en gloria. Y mi punto es este, si no evolucionas, te extingues. En el reino espiritual tú tienes que ser transformado de gloria en gloria todo el tiempo. La palabra transformación es una palabra original griega que significa metamorfosis. De ahí viene esta palabra meta es cambio, morfe forma, o sea un cambio de forma. Nosotros tenemos que estar transformándonos, cambiándonos permanentemente para estar de gloria en gloria. Y si no hay una transformación permanente como pasó con Kodak, Black Buster y muchas otras compañías, hay un riesgo altísimo que desaparezcas. Porque dejas de evolucionar. La palabra que más se aplica a la metamorfosis pues es la mariposa. Está el gusano que toda la vida se arrastra. Luego viene una crisálida donde él empieza a tener una metamorfosis y todo en él cambia. Y luego sale la mariposa volando. El gusano cree que toda su vida se va a arrastrar. Cree que nació para comer de la tierra. Pero el gusano no sabe que dentro de él hay un diseño creado por Dios para que vuele. Pero él no sabe. Hasta que ocurre la metamorfosis, la transformación y vuela. Tú y yo como creyentes tenemos un diseño original del cielo para no arrastrarnos toda la vida. Porque Dios diseñó que tú ibas a volar y que ibas a volar muy alto. Porque hay una metamorfosis que está operando en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso iglesia? Dale un aplauso fuerte, vamos. Pero debe de haber transformación. Cuando la mariposa ya está volando jamás vuelve a arrastrarse en la tierra. Porque cambió su hábitat. Su hábitat ya no es la tierra, es el aire. Como creyentes tenemos que entender esto. Estamos diseñados para ser transformados todo el tiempo. Sabes que lo que me preocupa es que muchos gusanos no saben que están diseñados para volar. Muchos creyentes no saben que Dios tiene un plan para sus vidas y se conforman para arrastrarsen en la vida. Y el peligro de no ser transformados. Y el peligro de no ser transformados, de no obtener una metamorfosis permanentemente. Hay un peligro muy grande con eso. Mira, la naturaleza no reversa. ¿Cómo así? Cuando es gusano, pasa la crisálida y vuela, eso no retrocede. Va en progreso. ¿Me están siguiendo iglesia? ¿Me siguen? Va en progreso. La naturaleza siempre va moviéndose. Siempre está en movimiento. Siempre está en movimiento. Siempre. Ella siempre va yendo de un nivel a otro. En lo espiritual me preocupa porque a veces hay personas que logran volar, pero después están otra vez arrastrándose. Y es porque dejan de crecer espiritualmente. Se detienen. Porque o avanzas o retrocedes. Nunca en el reino espiritual tú estás en el mismo punto. No pastor, yo oro desde la casa. No te quedaste allí. Estás retrocediendo. No, yo no hago escuela. No lo necesito. Estás retrocediendo. Yo para que voy a ese encuentro, estás retrocediendo. Siempre debe haber una transformación. Cuando no hay transformación nos volvemos necios. Otra versión dice pocos inteligentes. ¿Qué dice la escritura en Proverbs 26.11? Como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. ¿Y por qué el necio repite su necedad? Porque dejó de tener una metamorfosis. Dejó de transformarse. Dejó de crecer. Cuando dejas de crecer, también hay otro riesgo. Nos volvemos tibios. Apocalipsis 3.11. Apocalipsis 3.11 dice. Pero cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el peligro de dejar de crecer. Que nos volvemos necios o pocos inteligentes o nos volvemos tibios. Mira que interesante porque es mejor ser frío y caliente Frío porque el frío nunca ha tenido un encuentro con Dios Nunca ha tenido una experiencia sobrenatural y cuando la tiene Se apasiona con Jesús En cambio el tibio simplemente sabe ya algunos versículos, algunas canciones Y se queda allí tomando las cosas de Dios muy a la ligera, muy superficial Y ese es el riesgo de dejar de crecer Cuando dejas de crecer te vuelves inmaduro Te vuelves un niño en Cristo Primera de Corintios 3.1 dice de manera que yo hermano no puedo hablarlos como espirituales Esa es una dimensión Si no como a carnales o como a niños en Cristo Los niños en Cristo son personas que no quieren crecer Se resisten a seguir siendo transformados A tener una metamorfosis Los niños en Cristo son niños que se ofenden por todo Menos mal acá están todos los espirituales Gloria a Dios Keren, mis dos hijas, Keren la menor Cuando nació tenía problemas de crecimiento Ella, tú has visto, no sé Cuando uno va a andar al médico y hay como un cuadro Y tiene como unas curvas Y entonces miran la edad de Keren Y le dicen, no, ella está por debajo Del promedio O sea, no tenía la estatura que debería tener pues su edad Entonces le recetaron una medicina Pero creímos en un milagro por Keren Y ella recuperó su estatura normal Y ya se pasó al promedio Ami Está por encima del promedio Ella es muy alta ¿Qué te quiero decir con esto? Que si pudiera uno tener un cuadro Y preguntarte ¿Cuántos llevas en el Evangelio? Ah, llevo un año Bueno, usted debería estar acá ¿Usted cuánto lleva? Cinco años Usted debería estar acá Y uno puede decir Mira, te falta estatura Porque lleva cinco años Y todavía es caprichoso Rebelde, berrinchoso Polémico, achismoso Murmurador Orgulloso Y ya llevas cinco años Ya deberías crecer Pero el que es espiritual Es aquel que es hambriento Apasionado Que está allí todo el tiempo Queriendo más de Dios ¿Cuántos espirituales hay acá En esta casa iglesia? Amén Tenemos que crecer Le puedes decir al de al lado Crece por favor Ya deberías estar en otra estatura Crece Te quedaste como Peter Pan Porque la herencia Escúchame La herencia Es para los hijos Que son guiados Por el Espíritu de Dios O sea Para los maduros O sea ¿Quiénes reciben la herencia? Los que tienen mayoría de edad En el plano natural Los que tengan 18 años Pueden reclamar la herencia Aunque sean dueños de todo No pueden reclamar nada Porque son menores de edad En la Biblia dice Que son niños espirituales Son niños carnales Porque todavía no han querido crecer Ese es el riesgo De no tener una metamorfosis Todo el tiempo Sabes que yo he visto Como personas crecen espiritualmente Y están volando Y a los meses los veo otra vez Arrastrándose Cuando deberían estar volando más alto Porque la palabra dice Que vamos a ser transformados De gloria En gloria En gloria En gloria Y en gloria Y en gloria Tenemos que ir creciendo Cada vez más No creciendo Bajando Creciendo Bajando No Creciendo De gloria En gloria Hay una madurez Que tenemos que ir desarrollando ya Algunos son como Amis Son adelantadísimos Son muy Una estatura Crecen muy rápido Porque yo le he dicho antes Esto no es cuestión de tiempo Esto es cuestión de rendición Y cuando tú te rindes rápido Rápido creces Y cuando tú te rindes rápido Rápido Dios te levanta Y es importante que entendamos Que tenemos que Ser transformados Y como somos transformados Como se produce esa transformación Cuando el Espíritu Santo Te toca Cuando sientes la presencia De Él viniendo Como esta noche Tú dices Él te está Quitando el velo De tus ojos Y te está forzando A un cambio Escúchame Como es de Sutil Y poderoso El Espíritu Santo Cuando Él viene sobre ti Y sientes ese toque de Él Él te está diciendo Con amor Te está diciendo Cambia Porque te quiero usar Cambia Porque te quiero levantar Cambia Porque quiero poner más De mí en ti Cambia Tiene una metamorfosis Tiene una metamorfosis Allí cuando Él viene Es cuando somos transformados Y el velo se quita Y estamos a cara descubierta Con su gloria Cuando tú vas a un encuentro Cuando tú vas a un encuentro Eres transformado Poderosamente Algo pasa Algo pasa El fin de semana allí Y tú llegas tal vez Con actitud De indiferencia Pero el domingo sales Enamorado del Señor Ahí Dios te tocó En ese encuentro Y fuiste transformado Cuando vienes a la iglesia Y te congregas Permanentemente Estás siendo transformado Cada vez que vienes A una reunión Eres transformado Cuando lees la palabra Cuando tiene ese tiempo En el secreto Allí tú eres transformado Lo que pasa es que A veces no te das cuenta De la obra que Dios Está haciendo en ti Pero Eres transformado Bajo su presencia Bajo su atmósfera Pero hay que Tomar la decisión De cambiar Porque cuando Él te toca Te muestra áreas Donde tienes que dejarlas De hacer O cosas que tienes Que empezar a hacer O decisiones Que tienes que empezar A tomar Allí cuando haces eso Eres transformado Así que tienes que romper La crisálida De la conformidad Tienes que salir De la mediocridad De la autoconmiseración De la De los pensamientos De fracaso Y renovarte Y ser transformado Lo que Permites Lo repites Lo que tú Permites En tu vida Lo permites Lo repites Una y otra vez Y necesitas Tener una Transformación De adentro Debe haber Cambios Profundos En ti Y te voy a enseñar Cómo Producir una Metamorfosis En tu vida Número uno Cuando el Espíritu Santo viene Yo Le pregunté Disculpa Si ya lo has Escuchado antes Pero yo le pregunté Al Espíritu Santo Hace años Que había en mí Que no le agradaba Y yo pensé Que estaba Muy bien Yo pensé Que estaba Muy bien Cuando le pregunto Él empieza A decirme En una voz Interior A mi corazón A mostrarme Eres orgulloso Eres celoso Eres egoísta Te falta Compasión Y empiezo A escribir Muchas cosas Que él me estaba Mostrando Que en mi corazón No le agradaban A él Si tú le preguntas Al Señor Esta noche Que hay en mí Que no te agrada Para que te puedas Acercar o más Él te va a hablar Y te va a mostrar Cosas que debes De dejar Cosas que tienes Que cambiar Así que lo primero Que quiero enseñarte Es que debes Eres transformado Cuando el Espíritu Santo Viene ¿Cuánto han sentido La presencia Del Espíritu Santo? Ahora mismo está Tocando tu corazón Dos Eres transformado Cuando dejas Lo viejo Cuando dejas El pasado Mejor Filipenses 3 3 se dice Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Escúchame Dice la escritura Pero una cosa hago No dice 2 No dice 3 Dice Pero una cosa hago Y la hace bien Olvidando Ciertamente Lo que queda atrás Y me extiendo A lo que está Adelante Una cosa Hay que hacer Olvidando Ciertamente Lo que queda atrás El pasado Es un ancla Que te detiene De lo que Dios Tiene adelante Y el pasado Hay que soltarlo Es que si yo hubiera Hecho esto Es que si hubiera Tomado esta decisión Es porque Porque me fue mal Porque esa persona Terminó conmigo Porque invertí mal Eso que hayas Hecho en el pasado Hay que olvidarlo Olvidando Ciertamente Lo que queda atrás Prosigo a la meta Número 2 Tienes que olvidar El pasado Debe haber Un cambio allí En Marcos 2 22 dice Y nadie echa Vino nuevo En odres viejos El odre Era la piel De un animal De la vaca Creo que era Y en esa piel Echaban el vino nuevo Pero si El odre Estaba muy viejo No tenía elasticidad Porque el vino Empezaba a fermentarse A tener un proceso De transformación Y si el odre Era viejo El odre Era viejo Y el vino Empezaba a fermentarse Y como no tenía Suficiente elasticidad Se rompía el odre Y se perdía el vino Así que Número 2 Debes Olvidar el pasado Y renovar tu odre ¿Me dices amén a eso Iglesia? Debes Renovar tu odre Y viene un vino nuevo Para ti Iglesia Viene un vino nuevo Para ti Pero hay que cambiar El odre Es necesario Que renueves Tu odre viejo Porque viene un vino nuevo Porque viene un vino nuevo Familia Escúchame algo Dios Ha puesto la mirada En ti Viene un vino Nuevo Del cielo Para tu vida Algo Que ni siquiera Has orado Ni tus ojos Han visto Ni a tu corazón Ha subido Es lo que Dios Ya preparó De antemano Para ti Viene un vino nuevo ¿Cuántos dicen Amén a eso Iglesia? Viene un vino nuevo Pero tienes que cambiar El odre Cambia el odre Debes renovar El odre El fin de semana David nos dio Un testimonio Poderoso David llevaba 12 años Trabajando Para una empresa Mira 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 lo de cambiar El odre Y yo le decía David ¿Qué ves En tu futuro? Porque él había terminado Su carrera universitaria ¿Qué ves? Me decía David Paso Pues yo veo que De pronto me ascienden ¿Y eso en qué Mejorará tus ingresos? Pues Mejorará 200 mil pesos Yo Una carrera universitaria Cinco años O seis No sé cuántos El esfuerzo El tiempo El dinero Para tener un incremento De 200 mil pesos No es más Entonces yo lo reté David ¿Qué más ves? Renueva tu odre ¿Qué más ves? Y luego empezó A inquietarse Empezó Como a mirar Otras oportunidades De negocios Al punto De que montó Una Una empresa Pequeña De empanadas Luego Se asoció Con alguien A Cali Y montó Una compañía De servicios Y luego Esa semana Testificó Que lo contrataron Como un Sourcing De una empresa Chilena Cuatro horas Y nos contó Que lo que ganaba En un día Solo en la Sourcing Lo que ganaba En un día Lo que se ganaba Por 15 días En esa empresa ¿Cuántos saben Que viene un vino Nuevo Para ti Iglesia Viene un vino Nuevo Para ti Dale un aplauso Fuerte al Señor Iglesia Pero necesitamos Pero necesitamos Odres Nuevo O sea Lo mejor Está adelante Lo mejor Está adelante Sabes que ya estamos Buscando una bodega El doble O el triple Que este lugar Porque viene un vino Nuevo Para esta iglesia Viene un vino Nuevo Para esta iglesia Familia Tomamos un canal De la ciudad Conmovisión Y ellos Transmiten Ese programa Seis días A la semana Lo transmiten Porque son muy amables Y lo colocan Casi todos los días ¿Por qué lo están Colocando todos los días? Porque ellos saben Que ese programa Es un vino Nuevo Para la ciudad Hay un vino Nuevo Que Dios Va a derramar Sobre ti Iglesia Pero debes De cambiar El odre Cambia el odre El odre Son los velos Es muy difícil Esto no me va a pasar A mí Es complicado Cambia el odre Viejo Cambia el odre Para que pueda recibir El vino nuevo No hay otra manera Número uno Tienes que estar expuesto A la presencia De Dios Todo el tiempo Todo el tiempo Que la presencia De Dios Venga Te llene Te llene Que es lo que nos cuentan Acá cada rato Vengo a la iglesia Desde tal fecha Y mi vida Cambió Vengo Llevo viniendo Tanto tiempo Mi matrimonio Se restauró Vengo Viniendo Mis finanzas Levantaron Llegué a la iglesia Y fue libre De adicciones Llegué a la iglesia Y Dios me sanó ¿Por qué pasa eso? Porque son Expuestos A la presencia De Dios La única manera De ser transformados Es si estás expuesto A la presencia Por eso Me preocupa Que a veces Algunos de ustedes Vienen cada mes Y entonces Cuando estás volando Al mes Estás otra vez Arrastrándote Y lo que ya habías Vencido Por la autoridad Y la unción Estás otra vez Batallando con eso Porque el requisito Número uno Tienes que estar expuesto A la presencia Número dos Tienes que Cambiar el odre Debes de cambiar el odre Y número tres Y termino Debes de aplicar La verdad A tu vida ¿Cómo así? Juan 8.32 Dice Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Pero escúchame Conocer la verdad Creer la verdad Y obedecer la verdad Conocerla Creerla Y obedecerla Es lo que nos hace libres Conocerla Creerla Y obedecerla Primero Debes de conocerla Segundo Debes de creerla Tercera Debes de obedecerla Hay una parábola Donde Jesús dice Que serás como El hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Pero fue el que Oyó E hizo Oyó E hizo Y lo comparó Jesús Como el hombre Que edifica Sobre la roca En cambio El hombre Que edifica Sobre la arena Es el que Oye Y no hace Así que Lo tercero Es que tú Tienes que Conocer la verdad Tienes que Creer la verdad Y tienes que Obedecer la verdad Hay cosas Que tienes Que hacer Acustes Y en gloria Así que quita el velo Y empieza a volar alto iglesia Quiero decirte una palabra El que no escatimó Dice Romanos 8.32 Ni a su propio hijo Cómo no nos dará también con él Todas las cosas Mira para que rompas ese odre Si Dios no negó a su hijo Cómo no nos dará con él todas las cosas Él tiene preparado Un vino nuevo Esta noche para ti Quiero que lees un aplauso al Señor iglesia Ponte sobre tus pies Él tiene un vino nuevo Hay un vino nuevo para ti Hay ideas creativas Conexiones de oro Hay un ministerio, hay una unción Hay un llamado, hay lugares de autoridad Donde él te quiere poner a ti Pero Debes de crecer O sea tú tienes que crecer No te puedes quedar Con la misma estatura espiritual Toda la vida Porque no vas a heredar las promesas de Dios Y que esta noche tú puedas decir Señor Yo necesito Que tú me unjas Puede ser en el arte En el deporte En la cultura Puede que seas una ama de casa Pero que Dios te unja Para tu hogar Tú sabes que uno de los ministerios Más importantes Tú como mamá Es levantar a tus hijos Que ministerio tan importante tienes Pero necesitas la unción Porque si no te conviertes En una gotera Continua Pero si tú eres unquida Dios te da la sabiduría Dios te capacita en los negocios Dios te da un ministerio Que va a impactar la ciudad Y la nación Necesitas ser transformado Así que levanta tu voz al cielo Y le diga Señor Úngeme Úngeme en esta noche Señor Necesito ser transformado Señor Que entriste en tu corazón La iglesia que enseñaste Venga a tus pies Me envíe fe En el Congreso Y le diga Señor Por el Congreso De que nacen En el Congreso Y le digas En el Congreso De que nacen En el Congreso Tiene Vi Vi En el Congreso Tu luz a la esperanza en su vida Que todos puedan ver Cristo en mi Dios Grande y digno de amar Eterno Dios Globioso en todo eres Señor La magia está en la gracia y el poder En la luz de tu ser Tu luz a la esperanza en su vida Que todos puedan ver Cristo en mi Dios Grande y digno de amar Con todo Dios Con todo Dios Cantaré Tu gloria Con todo Dios Con todo Dios Mi alabanza Daré Mi corazón Te adoro a Dios Por siempre Te exaltaré Te adoro a Dios Con todo Dios Mi alabanza Daré Ecstos Com todo Dios Te adoro a Dios Con todo Dios Mi espeletrón Te adoro a Dios Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy para recibir el vino nuevo que tienes para mí, para mi matrimonio, para mi casa, para mi vida. Dile, con todo Dios, Señor, voy a seguirte. Y con todo Dios, con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, me alabanza, daré. Y con corazón, te adoramos, por siempre te sentaré. Y aclaralo a ti, mi Dios, a ti, mi Dios, mi rey, Señor. Y alabanza. 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 han visto son las que Dios ya preparó para ti de antemano bendigo cada decisión que tomes que te va a acercar más al Espíritu de Dios bendigo tu obediencia y declaro y profetizo que ese vino nuevo va a empezar a derramarse sobre ti a partir de hoy, les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús Amén Iglesia es natural lo sobrenatural es natural es natural